En el partido del Super Clásico de Linterrinas, disputaron los equipos más tradicionales entre Olimpia y los Azulgranas de Cerro Porteño, donde comenzó la Franja Sabache junto al Tigre Fidencio Cabrera apareciendo arriba para poder anotar y dar la apertura del placar con el 1-0 transitorio del equipo de Olimpia, que una vez más llegó, esta vez el Tigre no pudo darle esa puntada final a la jugada, Cerro reacciona junto a Edgar abriendo por izquierda ese balón donde disparan pero sale fuera ese balón, Cerro intentó nuevamente con Dani La Fiera Baez, hace el autopase, llega con el disparo que pasó rozando el arco adversario, los Azulgranas volvieron nuevamente a insistir arriba junto a Víctor Galeano, ergando arriba donde la saga de la Franja quita el córner ese balón, en otro andar aparece Dani La Fiera Baez, silvanando el pase junto a Víctor este cede y dispara de nuevo y va muy alto ese esférico, los Azulgranas presionan arriba donde aparece Dani La Fiera Baez para poder empatar el juego con el 1-1 del placar para el conjunto de Cerro Porteño, en otro andar de Cerro, Víctor Cantero cruza ese balón en el área donde dejan para que Dani La Fiera Baez defina para la segunda cosecha personal y el 2-1 del equipo de Cerro Porteño, que volvió al momento a generar arriba junto a La Fiera, pero esta vez le envió ese balón a La Luna, en el segundo tiempo siguió manejando el control el conjunto de Cerro Porteño, junto a Víctor que cede el pase para Edgar que este no pudo finalizar, en la réplica de la Franja llega pero sale el portero Cristian Evera para poder contener ese avance franqueado, Cerro llega y vanando el pase de nuevo para Edgar Benialgo, oeste cede el pase y aparece nuevamente como una luz La Fiera del Área, Dani Baez para poder ampliar la tercera cosecha de goles de Cerro Porteño y el 3-1 del ciclone, Olimpia reacciona arriba donde Miguel Sarambí descuenta para el 2-3 del escorre, en un tiro penal empata Jeremías para el conjunto de Olimpia con el 3-3, donde comenzó nuevamente a levantar su nivel el conjunto de Olimpia, con la presencia del gallo franqueado apareció Néstor González para poder desnivelar el placar del 4-3 para el conjunto de Olimpia, donde estuvo otra chance arriba y aparece Fabio, esta vez amplió el quinto gol de los franqueados, Néstor el gallo González aparece con otro tanto para anotar la media docena del conjunto franqueado, que no bajó la intensidad en su ataque y aparece Gabriel para poder aumentar el séptimo gol de Olimpia, ya en la recta a finales, el equipo de Olimpia encontró nuevamente el gol a través de Gabriel, cosechando así el octavo gol donde ganó el equipo franqueado este superclásico del Interlineas. Nelly Ramírez, muchas felicidades, clásico del Interlineas, triunfo de Olimpia en este clásico. Fue un partido complicado entre los amigos, pudimos, estábamos ganando y después no supieron, no ganaron de vuelta, verdad, y supimos remontar y gracias a los compañeros ganamos bien y fue un partido más, así es. Una manera para comprar el territorio del Camino. Sí, gracias a Dios supimos superar ahora y ganamos el partido, bueno, con los compañeros, gracias a todos los compañeros que pudieron participar con nosotros hoy. Listo, felicidades. Gracias, Alcied. Gracias, Alcied.